y qué pasa amigos bienvenidos al canal soy nerón y esto voy a tener una partida vale que estamos jugando con los francos vale y vamos a jugar sólo caballería de exploración vale caballería ligera solo solo no voy a poder avanzar al lado castillo vale voy a avanzar a feudal y a presionar desde feudal vale voy a intentar ganar vale solo un feudal así que vamos a ver cómo nos va vale como franco contra britános vale y que vamos a darle un poquito de guerra hecho no como dale caña empezamos como uno contra uno vale por ahora hemos encontrado alguna oveja que otra perfecto están los recursos por aquí están bastante cerca vale todo por todo tranquilo por ahora como ver que hay por aquí necesito uno más con uno más en comida iríamos bastante bastante bien ya sabéis siempre vale siempre tengo que tener los seis en comida porque se hay dinero porque se hay en comida porque con eso nos da para producir un aldeano siempre vale y no nos quedamos en casados ni historia mandamos el siguiente por aquí vamos a ver a ver si hay algún bosque en condiciones el problema sería si avanza muy rápido castillo el rival no hay maderas aquí no mira vamos a coger mejor que estar aquí al lado vale que hacemos exploramos bien habéis visto no exploramos bien cuidado esto no se caza así ahora sí siempre lo cazamos debajo del centro urbano vale siempre dejamos construyendo a uno vale y el resto van cogiendo cogen madera que siempre haya producción constante vale ahora en este en este minuto lo que me interesa es probar bien mi mapa vale donde el rival ahora mismo no estamos bien además el rival seguramente esté por esta parte vale vamos a mandar el sienta por el jabalí que está ahí abajo vale y a lo siguiente van a meter casas por aquí arriba es más mira voy a meter no 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 se caza aquí vale perfecto para meter un par de casas por aquí creo que me ha quedado un poco encasado pero ha sido por la distancia que he metido que he metido a casa voy a meter el telar para no perder mucho tiempo que normalmente si la casa la mete muy muy lejos vale te sueles que han encasado unos segundos vale suele ocurrir eso tampoco nos va a afectar muchísimo vale porque lo que quiero hacer yo es presionar en frugal si yo sería pasar lo antes posible no pero bueno cuantos hay aquí aquí hay dos ahora debería claro debería pensando en coger el siguiente jabalí vale ya está justamente aquí abajo vale ya tenemos dos en comida aquí este viene para acá jabalí se va a gastar lo justo habéis visto está dando la vuelta habéis visto no como se ha dado la vuelta solo cazamos cazamos aquí perfectamente al jabalí vale tengo los aldeanos muy muy tocado vale demasiado tocado 4 mandamos este aquí vale tenemos que pasar con 21 de población ahora sí me interesa explorarlo me interesa bastante saber no ser mi rival ahora eh aquí los aldeanos los micreamos vale siempre ven micreados vale los cios se va a pasar con 21 vale si creo que tiene que estar por aquí porque su oro aquí hay un oro y hay una piedra tiene que estar por aquí lo que no quiero es comerme el centro urbano vale ok ya pasa con un aldeano más del que debía vale ah mira aquí está perfecto lo hemos encontrado pasamos acá a sudal vale y ya ya sabéis lo que tenemos que hacer aquí esto es granjas vale muchísimas granjas y presionarlo del principio vale bien sabiendo que está en esta parte vale voy a empezar a meter los edificios militares por aquí necesito muchísima granja muchísima muchísima granja una vez que se construya el cuartel tengo que meter doble establo vale es fundamental meter el doble establo vale fundamental aquí va un establo nada más que pueda lo meto vale vamos a aprovechar y vamos a seguir metiendo granja vale porque se ve tengo bastante buena producción tenemos esto aquí vale ya tenemos lo aldeano distribuido vale esto me lo esperaba yo vale me va a venir bien aquí voy a perder este le va a salir mal ha perdido esto lo va a perder todo vaya amigo te voy a encerrar vale ya con esto ha muerto seguimos cogiendo recursos metemos un otro doble establo y empieza la fiesta vale ya aquí no nos podemos descentral vale está ocurriendo a este no lo vamos a cargar ahora atacamos con uno vale más todo bien por ahora qué buena madera qué buena madera amigos qué buena madera hay que se va a arrepentir lo que ha hecho buena contra es una contra la vida ahora ya como ya sabéis aquí muchísimo necesito muchísima comida vale aquí nada me han cagado es un problema necesito más tropas venga 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 vamos a cerrar un poco el mapa ya tengo que atacarlo ya habéis visto que estoy aprovechando para cerrar también habéis visto no este aldeano no lo vamos a llevar este aldeano me lo voy a llevar ya éste me gusta me llevármelo vale como iba todo aldeano qué buena es muy buena jugada esa cuidado 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 que ocurre demasiado aldeano esto que una herrería va a pasar a castillo su idea es pasar a castillo no 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 cuidado cuidado tengo que cambiar de unidades tengo que cambiar de cambiar debería de cambiar a a guerrilla a guerrilla o que si no esto no se va a poder ganar pero bueno como he dicho antes vamos a intentar jugar solo a caballería de exploración vale solo 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 así que vamos a volverla loca no vamos a ver qué daño le podemos hacer vale a ver cuánto aldeano nos podemos llevar ya sabéis solo puedo jugar a caballería de exploración vale solo así que vamos a atacar por aquí uuuh amigo aquí me lleva otro aldeano esta aldeano me lo llevo pierdo un aldeano pierdo un caballo yo bueno me llevo un lanzazo vale esta aldeano me lo llevo uff ha perdido muchísimo y más no sé hasta qué punto me convenía luchar esto uff aquí demasiado uff aquí aquí hay muchas tropas vale vale pues no sé si meterle torre y caballería de exploración es que contrahechos solo sacando caballería no voy a poder ganar nunca venga me la juego meto por aquí un poco venga vamos jugándola un poco vamos a pegarle entre los cuatro aquí lo retiramos vale uff estamos llevándonos bastante unidades eh este tiene demasiado lancero eh bueno estoy teniendo muchísima caballería ahora eh aquí se lucha eh vamos a ver como aguantamos eh eh cuidado 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 vale voy a tener que empezar a meterle torres eh si voy a tener que empezar a meterle alguna torre que otra mando 5 para delante tiene demasiado eh no tengo ninguna mejora venga vamos a lucharlo no he hecho un error eh es un gran error pero bueno tengo mayor número pero bueno tengo cuidado abajo ufff ufff demasiadas tropas esto hay que lucharlo no 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 se puede luchar cuidado 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 vamos a seguir luchando la casa por aquí por aquí por ahora estamos haciendo daño eh estamos aguantando bastante eh y aquí vienen los aldeanos salvadores que te van a meter te van a meter un camino de torre vamos a presionar por el otro lado vamos a presionar por el otro lado esta torre es muy buena está muy bien colocado porque quita muchísimos recursos ¿sabes? está demasiado recurso esto hay que lucharlo también aquí también hay que lucharlo esto hay que lucharlo eh ahora 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 el momento ahora hay que lucharlo eh esto hay que lucharlo eh vamos a meter otra torre que va a ir aquí hay amigos que estamos remontando esto eh estamos remontando esto estamos remontando esto está poniendo demasiado aldeanos que voy a meter otra torre ahora lo más que pueda no es más vamos a meterla ya tengo que meterla en esta parte esto tiene que caer vale me gustaría meter otro establo vale a ver si puedo meter otro más vamos a meter un poquito esto vale error uy 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 a que guerra eh puedo meterla en mejora esto hay que recuperarlo esto hay que repararlo voy a perder muchísimas unidades es que lo bueno de hecho que que al tener torres lo lanzamos un poquito muy muy rápido muy fácilmente o sea ahora empieza a meterme arquero muy en cambio eh buen cambio pero aquí tengo otra torre ya necesito pues muchísimas necesitarías muchísimas más granjas me están quedando las torres eh voy a tener que empalizarlas eh voy a tener que empalizarlas eh que me está destruyendo todas las torres eh mira por si acaso la empalizo vale me quito de lío aquí voy a meterte otra torre meto esto metemos la última mejora es la que tengo que meter hay que lucharlo eh bueno ya con la última mejora que viene ahora le sacamos mil puntos eh lo tenemos demasiado golpeado ahora demasiado aquí no se que hay pero bueno vamos a empezar a presionar vamos a hacer daño no que hay aquí es que no se que hay tengo que buscar donde esté cogiendo el recurso y aniquilarlo eh esto se lucha esto no puedo perderlo no ese no está por aquí eh ocurre ah bueno están luchando por ahí no pasa nada aquí hay que están cogiendo por aquí aquí hay recursos tienen que estar cogiendo el recurso por algún lado eh están por aquí no paro de sacar unidades lo que estáis viendo no la cantidad de unidades que estoy sacando no sé si meterle otra torre aquí abajo tengo 24 es cada huevo ahora mismo eh así que hay que lucharlo eh y buenísima partida equipo buenísima porque lo hemos presionado bastante bien desde el principio hemos presionado bastante eh con buena caballería lo hemos luchado bien después la clave yo creo que fueron han sido las torres vale Que ha sido lo que ha terminado Reventando al rival Así que muy buenas GG amigos GG Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós